Marvel ayudó a grabar el episodio final de Peacemaker, voy a hablar con spoilers James Gunn, el creador y escritor de esta serie, habló sobre estos cameos Reconociendo que había tenido un previo acercamiento con Jason Momoa Contándole lo que el personaje de Peacemaker pensaba de Aquaman Ve a cogerte un pez imbécil Jason Momoa se lo tomó con bastante humor James Gunn no dudó en pedirle que participara en el final de la temporada Mientras que la participación de Ezra Miller se logró ya que era fan del trabajo previo de James Gunn como director Así que también estaba más que puesto para grabar su cameo Mientras se encontraba en el set de Guardianes de la Galaxia 3 El equipo de filmación de Marvel se encargó de grabar la participación de Ezra Miller Esto fue parte de un favor que el estudio de Marvel le debía a Warner Ya que el equipo de Peacemaker había filmado una prueba de pantalla con el actor Chukudi Uguji Que interpreta a Marn y que también tendrá una participación en Guardianes de la Galaxia 3